Bien ya estamos grabando Hey que onda amigos de Youtube Bueno pues aquí les habla el SDRM Traíanles un nuevo video Y bueno pues este video No es nada relacionado a Minecraft Es un poco diferente acerca de lo que me preguntaban De como grabas tu pantalla Bueno pues como grabo mi pantalla Y utilizo este maravilloso programa Que se llama SCR Pro Que pues ya muchos lo han de conocer y todo eso También me preguntaban Como grabo la pantalla, esa calidad Y algo así Y pues la verdad solo en la aplicación Solo entro y le subo la calidad a lo máximo Ahí te dice máximo Y pues así la grabo Esta aplicación también aparte de eso te deja grabar Lo que es el audio interno Pero a mi no me deja porque dice que el driver no es compatible Con no se que Y ahora voy a ir con lo mas importante Por decirlo así que todos me preguntaban Como editas tus videos Bien pues como edito mis videos yo utilizo esta aplicación Que se llama Kidmaster Pro Y vamos a abrirla para que chequen un poquito De como va todo esto También en cuanto a Youtube Pues ya estaremos un poquito mas activos Y todo eso Bien pues a ver Quitamos esto Y también borramos esto Bien Pues Bien pues con esta aplicación Como ven Esto de aquí que dice rec Es para añadir Este Añadir una foto Un video Que pues grabemos en ese instante O nuestra voz Bien y Por aquí En esta parte de aquí Eso que ven que está brillando Es para añadir imagen y video Por ejemplo Vamos a añadir un video Este que fue el primero que salió Que fue un corte troll Y vamos a añadir un video Y vamos a añadir una imagen No se Vamos a añadir Que les parece si añadimos esta imagen Y ya Bien pues una vez que la añadimos Ya podemos hacer varias cositas con esto Y bien podemos extender esto Y esta parte de aquí Es para agregarle música Por ejemplo Entra la aplicación Me saldrá mi música Y a ver Vamos a añadir la primera que salga No se A ver Una que no se escuche tan Gatorade Esta No Esta Vamos a añadir esa Que es una canción de Minecraft Y bien Bien Ya vamos a pasar un poquito Con lo que es edición Y todo eso Una vez seleccionando la imagen Podemos escoger Por ejemplo El start De esta manera Es como nosotros Vamos a hacer que la imagen salga Por ejemplo Así va a empezar Y en la opción de aquí abajo Que dice En posiciones Donde va a terminar la imagen Por ejemplo Si yo quiero que la imagen termine así Pues lo dejamos así Vamos a abrirle Y como pueden ver Se empieza a hacer así Bien A ver Otra cosita por aquí Bueno Esto nada más es para Por ejemplo Sacarle una captura Por decirlo así Para añadir La misma imagen O esto creo que era para cortar No me acuerdo La verdad Para cortar Bueno Esto es para cortar Con esto podemos borrar Lo que esté Del lado Bueno Pues dependiendo De donde esté el botecito De basura Es la parte que se va a eliminar Esto Bueno Esto de aquí abajo Que habían visto hace un momento Es para cortar Como pueden ver Pues sirve para cortar en dos Sin eliminar nada Esto Esto que dice Effects Es para añadir Pues ya varias cosas Como por ejemplo Algún título Por aquí En la imagen chiquita Pueden ver Para añadir Stickers Pues para añadir Efectos Letras Y todo eso Y pues aquí Lo pueden ver Es algo Pues bastante sencillo De hacer Y muy fácil Por aquí Por aquí tenemos Para editar Lo que viene siendo El tono de la imagen Y todo eso No sé si la queremos Un poquito así Que se vea algo así Y Ah no eso Ya se los había mostrado Bien pues Una vez que tenemos eso Lo Puede quedar así Y ahora le damos En reproducir Y pueden ver Pues ya quedó así Pues creo que ya estamos Bien Y ahora en esto Que está aquí Que vieron Que está ahí seleccionado Es para La Ah se me fue Para el Tiempo que dura La transición Por ejemplo Yo lo pongo En 3 segundos Y va a durar 3 segundos Y bien Aquí tenemos Otras opciones Por aquí Que son para Añadir efectos Por ejemplo Este es un efecto 3D Este es un efecto De zoom Este es un efecto De bloque Y por aquí Tenemos otros efectos Como por ejemplo Ese Que se ve bonito También ese Un efecto De corazón Durante la transición Video Para que el video Se vea de esa manera En fin Por aquí tenemos Demasiadas transiciones Que pues esas Ya ustedes se las ponen Por ejemplo Yo No yo quiero esta Bien se la ponemos Y ahora Cuando vemos el video Pues se va La transición Que va a tener Va a ser la siguiente La que seleccionamos Y nos va a pasar A la imagen Yo a la imagen Al video Y bueno pues Una vez que seleccionamos El video Aquí nos van a salir Más opciones Por ejemplo Esto que ven Aquí es para girar El video Por ejemplo Lo podemos girar Así Así o así Ya como quieran Aquí tenemos La misma opción Que en las imágenes Para pues Cambiarle el tono Y todo eso No creo que Dejamos así Bien Esto Esto de aquí Es para quitarle Subirle o bajarle El volumen Del video Solo el volumen Del video Por aquí también Tenemos la opción De efectos Que es para Exactamente Lo mismo que en la imagen Para ponerle efectos Las letras Y todo eso Ya después Ustedes lo irán Entendiendo Porque pues No tengo demasiado Tiempo Como me gustaría Bien pues Aquí tenemos Otra vez La misma opción Que es para cortar Y se va a eliminar La parte Bueno La parte del lado Donde esté el botecito De basura Para cortar Que ya lo había mostrado Esto es para tomar Una captura Exactamente lo mismo Que en la imagen Pero en el video Pues aquí A mi me salen Estos tres puntitos Y los aprieto Me va a salir Esto que es para Aumentarle la rapidez Por ejemplo Vamos a cortar No sé Esta parte por aquí Vamos a cortarla Y esta que tenemos aquí Le vamos a aumentar La rapidez Por ejemplo Así Un no sé LOL Bien pues ahora Durante el video Van a ver que Se va a ver Mucho más rápido La imagen que cortamos Que ya se ve súper rápido Lo ven Y pues Para eso sirve El Lo que es el reloj Para aumentar O disminuir El video Para que vaya Más lento Más rápido Esta opción De aquí Dirán Para que eso Para que se usa Bien Pues por ejemplo Esta imagen Que esta imagen Este video Que tiene Audio Pues por ejemplo En la parte De hasta el final Aquí donde está La bolita Con un más Es para añadir Una bolita Y la demás Bueno es para quitarla Y dirán Y eso De que me sirve a mi Bien por ejemplo Ponemos La línea morada No sé si se alcanza A ver que está ahí En un circulito Y con esto Le bajamos Y dirán Y para que es eso Que hace Bien Pues lo único Que hace eso Es que el audio Por ejemplo Se va a ir escuchando El audio normal Así Normal como siempre Y por esta parte El audio se va a empezar A bajar A bajar A bajar Dependiendo de ustedes Como le hayan puesto Y no pueden poner Solo eso No se pueden poner más Este lo bajamos A ver Ponemos otro por acá Y este lo subimos Para que el audio Se escucha así Raro Y para eso sirve Bien como pueden ver Pues ya le añadimos Música Y en la música Pues prácticamente Podemos Lo que es cortar La música Borrar una parte Que digamos seleccionado O simplemente cortar Para el volumen De la música Para que llegue Se escuche más Se escuche menos Bien Y esto pues Es lo mismo Que en el video Por ejemplo Por ejemplo Ponemos esto Y ponemos esta bolita A ver Esperen Voy a quitar esto Mi canción es súper Troll Que uso siempre Cada que estoy en show Por ejemplo Añadimos esto Y bien Vamos a subir el volumen De esta cosa Para que escuchen Más o menos Como va el audio La LSDRM Esperen Esperen Hay que quitar esto Para que Pues escuche la música Nada más Bien Creo que sí No sé qué hacer Ni a dónde ir ¿Por qué? Bien Lol Creo que no hice nada Bien Pues como escucharon Pues escuchaba Perfectamente Igual O sea No hubo ningún cambio Pero en cambio Si le bajamos esto Y no sé Pues le ponemos otra bolita Y esta de aquí Pues Eh ¿Qué podemos hacer? Emm Pues no sé Se la subimos Pues el audio Va a cambiar Esperen Mensaje troll Bien Y ahora vamos a escuchar Para que vean Cómo cambia Lo que es el audio Como pueden Como Pues como escucharon El audio Pues Lol Ah está muy alto Pues como escucharon Lo que es el audio Pues cambió Y básicamente Con esto Edito mis videos Y como digo Pues es un video Bastante rápido Porque pues No cuento Con demasiado tiempo Como a mi me gustaría No en verdad No cuento Con demasiado tiempo Ah cierto Tampoco les mostré Esto de aquí Y bueno Esto de aquí Si lo abrimos Eh Por aquí Son otro Tipo de efectos Del video Por ejemplo Esta Que salga el avioncito Unas estrellitas O podemos descargar Más 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 Animaciones Por si las que tenemos Ahí no nos gustan Nos empezará a cargar Y por aquí Ya tiene otras animaciones Y ya le damos En reproducir Para que las podamos ver O las descarguemos Son completamente gratis Por ejemplo Empezamos a que se descargue Estas de Bitch Que no sé de qué es Pero ahorita lo ponemos Bien Pues esperamos a que se descargue Como ven Pues no tarda demasiado Es algo rápido Y se empezará a descargar Bien Ya va más de la mitad Esperemos a que se descargue Y bueno Pues como siempre digo El link de descarga De los APK Se los dejaré Acá abajo En la descripción Como digo Pues esta Este yo no lo descargué De aptoide Yo de aptoide De De google ¿Por qué? Pues a mí no me deja exportar Los videos Ahorita decir eso Muy bien Se supone que Creo que ya Metimos eso O no Lo creo No, no me acuerdo A ver Vamos a checar A Lola Si ahí no era Lola Ahí vamos a abrir Otra vez esto Y vamos a poner esto La playita Y no entiendo Cómo ve eso A ver A ver Es que la verdad Yo esto no lo utilizo Para mucho Solo lo utilizo Para Pues no sé Cosas rápidas Pues creo que Nos añadió No, creo que no Bueno pues Yo ustedes Lo más Mientras más Estén con esto Pues tendrán Un poquito De más tiempo Y más paciencia Para andar Checando todo esto Y bien Otra cosa Que también Me preguntaban ¿Cómo exportas Los videos? Bueno Supongamos que El video ya está Terminado Aquí tenemos La opción Para borrar Para añadir Y esta opción De pregunta Que está hasta acá Que pues Es para que Nos diga De cierta manera Es como un tutorial O Pues sí Pues cada vez La aplicación Te hace un tutorial Y aquí te voy a ir explicando Muy bien Cómo va todo esto No es cierto También nos expliqué Algo que Pues se puede meter Zoom En literal Solo hay lol Seleccionamos Y pues jalamos La imagen Y se empieza a agrandar Para que Puedamos eliminar O cortar Alguna parte A detalle Bueno bien Le damos aquí En esta opción Que es compartir Y como ven Pues nos da la opción De alta definición Definición media O definición baja Yo siempre Exporto mis videos En alta definición Solo le damos En exportar Y se empezará A exportar Todo esto Como ven Pues es un video De 17 segundos En alta definición Que los exporta Demasiado rápido Que es algo Que también Me gustó De esta aplicación Que a pesar De que Es como que La aplicación Es como que Está más completa Pues te deja Hacer muchas más cosas Y también Te exporta los videos Un poco más rápido A diferencia De otro tipo De aplicaciones Que no se dejan Hacer tantas cosas Y tardan Mil años Lo digo Porque antes Yo he buscado Varias aplicaciones Con las que Editar mis videos Y pues esta fue La que más me convenció Y con esta me quedé Bien pues ya está Exportada Y aquí nos Tiene la opción De reproducir Compartir en Facebook En Google Maps O compartir Por otros medios Como por ejemplo YouTube Y Bluetooth Y esas cosas Y bien pues Creo que hasta aquí Dejaré el video Del día de hoy Bueno pues Alta definición Pues es HD Y creo que ahora Si ya me voy Bueno pues Yo fui el SDRM Y nos vemos En un próximo video Y trataré De estar un poquito Más activo En esto que es YouTube Y también En Shunke Pues ya estoy Empezando a dejarlo Un poco olvidadito Bien pues Nos vemos En un próximo video Rob чтобы qules Chau 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 Gracias.